Bueno gente, acá vamos a hacer la devolución de Juan Manuel, del doradito que sacó, doradillo, ahí está, vamos a la devolución, si, lo devolvemos porque es chico gente, porque si no, no es, ustedes saben que nosotros comemos, o comemos, ahí despacito Juan, si que no, de la cola tenelo, metelo un poquito más adentro y largalo, ahí está, devolución gente, de doradito, acá de Juan Manuel, saludos Juan Manuel, joya, joya gente,